Las cosas grandes se logran pensando en grande. Los sueños son la herramienta más poderosa que tenemos las personas para transformar la realidad. Recuerdo a mi bisabuelo, que recorría Bolivia a Mula, soñaba con encontrar petróleo. Le decían que estaba loco, y tal vez lo estaba, pero era muy obstinado y al final lo encontró. Mi padre siguió su ejemplo. Él soñaba con una Argentina desarrollada y una industria petrolera de proyección internacional. Cuando se hizo cargo de YPF y la mantuvo en manos del Estado, compró yacimientos en toda Latinoamérica y hasta en Indonesia. De joven tuve la oportunidad de estudiar en algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos y de Francia. Estudié letras y periodismo. Quería entender qué le pasaba a mi país y poder comunicar soluciones. Volví en 1983, en pleno proceso de democratización. Trabajé en diarios, revistas y hasta tuve un programa de televisión. Poco a poco me fui involucrando con el sector social. Fui una de las fundadoras de Endeavor, una ONG que apoya a emprendedores de alto potencial. Queremos incubar una nueva generación de empresarios. Éticos, comprometidos con el país, pero capaces de competir en la economía global. Después vino Equidad. Recorrí todo el país donando computadoras, capacitando docentes y hace ya más de 10 años conectamos las primeras escuelas rurales a Internet. Cerca de medio millón de personas accede a la cultura, al conocimiento a través de Internet gracias a Equidad. En el año 2001, cuando el país se venía abajo, sentí que tenía que dar un paso más y empecé a trabajar en política. En el 2003 fui electa diputada de la ciudad, lo que me hizo conocer esta ciudad en detalle. Impulsé intensamente la sanción de la ley de comunas. Y por fin, este año, vamos a elegir los primeros gobiernos comunales, como dice nuestra Constitución. En 2007 llegué al Senado. Esto me permitió involucrarme en los temas más importantes y conflictivos de nuestra nación. Ahora voy por más. Vamos por más. Amo Buenos Aires. Sé que es una ciudad con un enorme potencial, pero también soy consciente que tenemos serios problemas. Sueño con conducir un gobierno transparente, centrado en el ser humano. Que haga de Buenos Aires una ciudad segura, justa, integrada socialmente, limpia, sustentable. Sueño con que juntos hagamos de Buenos Aires una ciudad educada, emprendedora, la más linda, la más creativa de toda América Latina. Y vos, qué Buenos Aires soñás.